Luego de lanzar la temporada pasada en Corea del Sur, Joan Pino ha llegado a un acuerdo con los mellizos de Minnesota para regresar al béisbol organizado con el mismo equipo con que debutó en las grandes ligas. El diestro de 33 años de edad viene de tener un buen rendimiento en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional con los Tigres de Aragua, dejando marca de 4 ganados y 3 perdidos con una efectividad de 3.39 en 71.2 episodios. Asimismo, Joan Pino demostró que su brazo está en buenas condiciones y eso le permite regresar al béisbol de los Estados Unidos. El lanzador venezolano fue de menos a más en la temporada 2016-2017 vistiendo la camiseta de los bengalíes. Sin duda alguna, ese gran progreso que tuvo en Venezuela fue lo que llamó la atención del equipo metropolitano del mejor béisbol del mundo. La última vez que Joan Pino lanzó en las grandes ligas fue en el año 2015 con los Reales de Kansas City.